Dicen que por las noches no más se viva el puro llorar Dicen que no dormía no más se viva el luto mal Jura que el mismo cielo se estremeció al oír su llor Cómo sufrió por ella que hasta en su muerte la fue llamando Cómo sufrió por ella que hasta en su muerte la fue llamando Cómo sufrió por ella que hasta en su muerte la fue llamando Las piedras jamás Las piedras jamás Los malos Que le van a saber De amores ¡Gracias! 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 Por la zona de la selva se escucha un disparo Mi camión gallanero por la calle de mil lados Si tú dices que me quieres ponme el todo al todo Y te vas tú conmigo levantamos manos ¡Ay, ay, ay, ay! Cuando sueño contigo se dibuja el cerebro por todo tu camino ¡Ay, ay, ay, ay! Cuando sueño contigo no hay ni miedo ni duda sobre mi destino ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! En este venido para la ciudad de los hombres ¡Ay, ay, ay, ay! Tres de la mañana Dicen que pena un santito Vaguito y oigo que dice Camínale despacito, ay, mamá Camínale despacito Mi sueño me dice Mi sueño me dice no vayas Mis piernas me dicen tantito Y cuando ya me doy cuenta acá Me muevo poco a poquito, ay, mamá Me muevo poco a poquito Serás tu zapata Serás tu zapata Que me escucho aquí Cuando tu luz me vea En tus ojos y mi mar En mi mente se oye Que me dice así En mi mente se oye Que me dice así Por la sopa de la estrella Se escucha un disparo Y la ronda llanero Por la calle de mi lado Sí, 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 sí Por el mundo alfó Si te vas tú contigo Levanta mi corazón Ay, 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 ay! Cuando sueño contigo Se triunfe el sereno Por todo mi camino Ay, 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 ay! Por allá arriba Cuando sueño contigo No hay ni miedo ni duda Sobre mi destino El baño Ay, 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 ay! Y la ronda llanero Y la ronda llaner Cri ein chica Y la ronda llanero La ronda llanero Y la ronda llanero Y la ronda llanero Es el paletón francos De los Ángares Mi querida sabedad, me va a guisar un poquito Por el cielo de Montefián, de noche sueño contigo Mi querida sabedad, me va a guisar un poquito Por el cielo de Montefián, de noche sueño contigo Vamos imagery Se mueve cocacahuaya Se mueve también pano Se mueve la menta seca Se mueve el chile, también la sal Se mueve ese chocolate Se mueve la canela Se mueve pimienta clavo Se mueve la molestera Se muele este chocolate, se muele la piel, se muele la brinda seca, se muele el chile, también la sal, se muele el chocolate, se muele la cadera, se muele el pimienta y el cravo, se mueve la molestia. A ver que se muele, y se muele por acá, se muele por allá, se muele, se muele, se muele, se muele, se muele, se muele el chocolate, se muele también el pan, se muele la brinda seca, se muele el chile, también la sal, se muele el chocolate, se muele la cadera, se muele el pimienta y el cravo, se muele la molestia, se muele la molestia, también la sal, se muele el chocolate. Dicen que en la fiesta, tu dorito se ha de quemar, dicen que en la fiesta, tu dorito se ha de quemar, para que hagas un anda por la pasión de soledad, para que hagas un anda por la pasión de soledad. Mi querida soledad, me va a guisar un poquito, por el cielo, mi querida soledad. Por el cielo, mi querida soledad, me va a guisar un poquito, por el cielo, mi querida soledad. Por el cielo, mi querida soledad, me va a guisar un poquito, por el cielo, mi querida soledad, me va a guisar un poquito, por el cielo, mi querida soledad. Con el cielo, mi querida soledad, me va a guisar un poquito, por el cielo, mi querida soledad. Por el cielo, mi querida soledad. Cosa linda como va, mi querida soledad. Y aunque la tierra se movió, por el cielo, mi querida soledad. A un buen palante que alante de mi vida De noche sueño contigo A un buen palante que alante de mi vida A un buen palante que alante de mi vida A un buen palante que alante de mi vida